Suena, suena, suena Cuando suena la mezcla de la música fresca Cumbia colombiana se baila hasta que amanezca No ponga esa cara, no te quedes ya parada Solo goza de este ritmo que se va en la ventada Y deja a tu pareja que lleves a la parada Siente todo el ritmo distinto en el recinto Deja la timidez y compleja este pasito Saca tu talento que llegó este momento Donde todo se trata de sacar el sentimiento De América Latina latiendo en este momento Suena, 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 suena Vamos para Colombia, nos fuimos pa' la costa Vamos a compartir donde haya gente hermosa Orgullosa de su tierra, su historia, su manera Que teje su cultura, su música verdadera Vamos a cantar porque el alma sonidera La música te sana, la música te habla La música es la joya de un país y de un mañana Por eso todos juntos vamos en candela Venezuela hasta Chile, Colombia toda entera Desde esta zona, Software y a la planeta entera Suena, 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 suena Suena, suena, suena Suena, suena, suena Ok, ladies and gentlemen, esto es una invasión con plena hasta planeta Tierra Somos ovnis del sabor, onda trópica con Cuántic Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México Sue, sue, sue Y frente cumbiero, por supuesto caballero Ahí en primera fila, comandante del sabor Comandante del Sue, 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 Sue Suena, 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 suena. Suena, 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 suena. El mundo de mi compañero, Rafa, él no come hierba, él come escarme en bistec, con bastante cebolla y con bastante tomate, no duerme en el corral, duerme en su habitación o en su portillo, no toma agua de la pluma, tomas agua helada, agua helada. Suena, 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 suena. Suena, 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 suena. Suena, suena, suena